¡Hola, hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo han estado? Espero que súper bien. Bueno, después de un par de semanas de haberme dedicado por completo a los estudios, estoy nuevamente con ustedes en este, su programa favorito Clips TV. Quien les habla es su amiga Aranza y los invito a quedarse con lo que viene a continuación. ¡Disfruten!